bienvenidas a mi canal muchísimas gracias por estar conmigo en otro vídeo más y en este vídeo les voy a estar mostrando qué es bueno para evitar la caída del cabello que ustedes pueden ver que yo tengo muchísimo cabello pero como pueden ver en las entradas de estas dos partes se me está cayendo el pelo y no me gusta cómo se ve y estuve averiguando que era bueno entonces encontré que es bueno el jengibre con aceite de coco y me lo he estado haciendo ya por dos meses y como pueden ver esta parte de aquí ya está creciendo y estoy muy muy contenta y por eso se los quiero compartir a ustedes enseguida les voy a estar mostrando el paso a paso como lo hago pero antes me gustaría invitarlas al canal que si les gusta se suscriban y que le den like al vídeo ahora se puede pasar paso a paso de este vídeo para esta receta lo único que voy a estar necesitando es el jengibre y el aceite de coco en esta receta no le voy a estar dando medidas específicas porque eso va a depender qué tan severo sea la caída del cabello en mi caso como les mostré en el vídeo sólo son en las entradas una vez que ya tengo los dos ingredientes junto el jengibre y el aceite de coco lo voy a estar removiendo bien hasta que se haga como una pastita y después lo voy a dejar que repose por cinco minutos y va a estar listo ya para ponerme en el cabello y aquí les estoy mostrando dónde es que se me está cayendo el cabello y después voy a pasar a ponerme la mezcla del jengibre con el coco esta mezcla me la voy a estar dejando por 35 minutos y después me voy a lavar el cabello como regularmente lo hago esta receta la hago dos veces por semana y me encantan los resultados así es que si tú sufres de caída del cabello te recomiendo que la hagas por lo menos dos veces a la semana y hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por verlo y lo veremos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!